de la salud de nuestros adultos mayores. Bienvenida, Wendy. Gracias, buenos días. Pues sí, esta semana nos dedicamos a todo lo que es la semana de salud para gente grande, es decir, para todos aquellos que son de mayores de 60 años. Nuestro país tiene un gran porcentaje de esta población y Zacatecas también entramos dentro de estos rangos donde tenemos población envejecida. Entonces, los servicios de salud hacemos promoción de tener una vejez o pasar una edad mayor, pero con salud, que eviten o que se protejan acerca de sus enfermedades que ya puedan padecer. Oye, Wendy, durante muchos años, sobre todo en los ochentas, pues México era un país de jóvenes de siempre, según las estadísticas, en pocos años vamos a ser un país precisamente de todo lo contrario, adultos mayores. Así es, las estadísticas nos dicen que acerca del año 2050, uno de cada cuatro va a ser adulto mayor. Entonces, sí, nuestra tendencia es hacer una población de adultos mayores o de viejitos. Que dicen, la pirámide poblacional se está invirtiendo. Así es, entonces hay que prevenir, ahora que estamos en una edad joven, prevenir las enfermedades para tener calidad de vida. Y si ya estamos en esta etapa de la edad, simplemente cuidarnos, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, tener vacunas, que también eso es muy importante, una revisión completa para disfrutar de esta etapa, pero con mucha salud. Claro, oye, Wendy, normalmente cuando tenemos adultos mayores en casa decimos, no, es que mi abuelito, mi abuelita está bien, ¿para qué la llevo? Pero precisamente es la importancia de estas actividades, son actividades preventivas. Si nuestros abuelitos están bien, pues hay que llevarlos para que estén bien asesorados y prevenir a futuras enfermedades. Así es, entonces esta semana lo que estamos haciendo es promover que vayan a sus unidades de salud, para que los puedan hacer un chequeo integral, desde los niveles de glucosa, la presión arterial, tal vez prueba de tuberculosis, si tienen algún antecedente o si es una persona que tose mucho, revisar todo en sí, de manera integral, para evitar complicaciones. Luego por cuestiones hasta, digamos, por los dientes, dejan de comer ciertos alimentos y empiezan cuadros de desnutrición, que no les damos cuenta. Así es, esto es bien importante, generalmente la alimentación en los adultos mayores va cambiando, los dientes es un factor muy importante, entonces también les recomendamos que vayan a sus visitas con el dentista, que hagan una revisión, que no pierdan piezas, ¿para qué? Para que la alimentación también no se vea disminuida en su calidad. Y la desnutrición nos lleva también a muchas enfermedades, entonces hay que evitarlo. Claro, entonces todas las unidades ahorita tienen esa campaña, pueden acudir gratuitamente. Así es, es completamente gratis, pueden acudir y ahí les van a hacer su chequeo general. Ya lo sabe, lleve a sus centros mayores la revisión, para que les hagan peso, talla y por supuesto un estado general de comercio. Así es. ¿A asesoría nutricional también se va a dar? Sí, también pueden acercarse a su centro de salud, les recomendamos que vayan a los grupos de ayuda mutua, que es donde tenemos el apoyo de nutriólogos y de activadores físicos y los van a poder guiar para tener un mejor estilo de vida. Perfecto, pues a trabajar todos en favor de la salud de nuestros abuelitos. Muchas gracias Wendy. Gracias a ti. Wendy y Carolina Olivas, nuestro administrador que nos acompañó para hablarnos de la salud en los adultos mayores. Y busco más aquí en Cercai.